Say yeah Say yeah Say yeah Say yeah Say yeah Soy yeah Say yeah Say yeah Say yeah Say yeah Yeah Vámole Vámole Porque mi vida yo la profiero Y BAMBO Y BAMBO ¡Qué lindo! Porque en mi vida yo la prefiero vivir ¡One second! ¡One second! Y BAMBO NEO Porque en mi vida yo la prefiero vivir ¡GRAMUSTONIA! Y BAMBO CHELO ¡Let's go! Porque en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Vamos! ¡BAMBO! ¡Vieni con mi vida yo la prefiero vivir así ¡Vamos! Y BAMBO ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Y bambole yo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Porque mi vida yo la prefiero y... ¡Let's go, Sonia! ¡Bambole yo! ¡Bambole! ¡Uuuh! ¡Porque mi vida yo la prefiero y... ¡Qué lindo! ¡Y bambole yo! ¡Bambole yo! ¡Eso! ¡Porque mi vida yo la prefiero y... ¡Vamos! ¡Y bambole yo! ¡Bambole yo! ¡Porque mi vida yo la prefiero y... ¡Vamos! ¡Eso! ¡Porque mi vida yo la prefiero y... ¡Y bambole yo! ¡Bambole yo! ¡Ah! ¡Párenme a la papi, pirate, pipi, papi! ¡Hey! ¡Bambole yo! ¡Ya, chelo! ¡Porque mi vida yo la prefiero... ¡Escuchan eso! ¡Corre yo! ¡Párenme a la papi! ¡Fina conmigo! ¡Bambole yo! ¡Yo!